Todo al parecer arranca con una llamada del hermano del detenido. Efectivamente, nosotros tenemos conocimiento de lo sucedido a través de uno de los hermanos, pero la investigación ha determinado que el presunto autor, lo primero que hizo cuando llegó a su domicilio es llamar a la hermana y ésta a su vez llamó a su segundo hermano para comunicarle lo ocurrido e inmediatamente ya la familia también aconsejó al detenido que se personara en el cuartel de la Guardia Civil. Una dura investigación, comentábamos, y que parece ser que el móvil principal es el tráfico de drogas. Sí, efectivamente, la conclusión a la que han llegado los compañeros de Policía Judicial es que la noche del domingo el presunto autor de los hechos ya estuvo en el domicilio de la víctima para comprar una dosis de cocaína y que una vez que la obtuvo se marchó. Pero posteriormente, a las dos horas, tres horas, sobre la una de la madrugada, volvió a regresar con la finalidad de volver a comprar drogas, pero en esta ocasión no tenía dinero y ahí es donde comienza una fuerte discusión que finalmente acaba el presunto autor apuñalando en varias ocasiones a la víctima y la dejó tendida en el suelo. Se marchó a su casa, se cambió de ropa porque la ropa que se encuentra en el registro de la vivienda del detenido estaba ensangrentada. Allí se cambia de ropa y regresa nuevamente al domicilio para sustraer efectos personales de esta persona y también sustancias estupefacientes que tenía en ese lugar puesto que era un punto de venta de droga al menudeo. Y es cuando se marcha de... ya finalmente se marcha de la vivienda, cierra con llave, se había llevado las llaves del vehículo y es donde quiere dejar la mochila con los efectos, el arma homicida y es posteriormente cuando se encuentra dentro del vehículo pero él se marcha a su domicilio.